Aprenda en casa Hola a todos, en este vídeo vamos a dar una explicación teórica de la regla de Lobbyter de tal forma que los siete tipos de indeterminaciones que se nos presenten a la hora de calcular algún límite podrán resolverse utilizando la regla de Lobbyter La regla de Lobbyter nos dice que si tenemos dos funciones f de x y g de x que cumplen que f de x y g de x son continuas y derivables en x igual a a entonces si el límite de x tendiendo hacia a de f de x partido por g de x es igual a 0 partido por 0 tendremos que el límite de x tendiendo hacia a de f' de x partido por g' de x es igual al límite de x tendiendo hacia a de f de x partido por g de x Ahora vamos a estudiar las siete indeterminaciones que existen 0 partido por 0 infinito partido por infinito infinito menos infinito 1 elevado a infinito infinito elevado a 0 0 elevado a 0 y 0 por infinito Empezamos estudiando la indeterminación 0 partido por 0 En este tipo de indeterminaciones aplicaremos directamente la regla de Lobbyter Estudiamos ahora la indeterminación infinito partido por infinito En este tipo de límites también aplicaremos directamente la regla de Lobbyter Estudiamos ahora la indeterminación infinito menos infinito Tenemos que el límite de x tendiendo hacia a de f de x es igual a infinito y el límite de x tendiendo hacia a de g de x es igual a infinito Por tanto, el límite de x tendiendo hacia a de f de x menos g de x será igual a infinito menos infinito Entonces, en este tipo de límite tenemos que operar como sigue para obtener la indeterminación 0 partido por 0 Además, también operando como sigue podemos llegar a la indeterminación infinito partido por infinito Por tanto, cuando tenemos estos dos tipos de indeterminaciones podemos aplicar la regla de Lobbyter Si tenemos la indeterminación 1 elevado a infinito Por tanto, tendremos que el límite de x tendiendo hacia a de f de x es igual a 1 y el límite de x tendiendo hacia a de g de x es igual a infinito Por tanto, el límite de x tendiendo hacia a de f de x elevado a g de x será igual a 1 elevado a infinito Por tanto, operando como sigue llegamos a la indeterminación 0 partido por 0 Y además, si operamos de esta forma también llegaremos a la indeterminación infinito partido por infinito Una vez que tenemos este dos tipos de indeterminaciones podemos aplicar la regla de Lobbyter Estudiamos ahora la indeterminación 0 elevado a 0 Tenemos que el límite de x tendiendo hacia a de f de x es igual a 0 El límite de x tendiendo hacia a de g de x es igual a 0 Entonces, tendremos que el límite de x tendiendo hacia a de f de x elevado a g de x será igual a 0 elevado a 0 Por tanto, operando como sigue llegamos a la indeterminación 0 partido por 0 Y además, si operamos de esta forma llegaremos a la indeterminación infinito partido por infinito Una vez que tenemos estos dos tipos de indeterminaciones podemos aplicar la regla de Lobbyter En la indeterminación infinito elevado a 0 tendremos El límite de x tendiendo hacia a de f de x será igual a infinito El límite de x tendiendo hacia a de g de x será igual a 0 Por tanto, el límite de x tendiendo hacia a de f de x elevado a g de x será igual a infinito elevado a 0 Por tanto, operando como sigue llegaremos a la indeterminación 0 partido por 0 Y si además, también operamos de esta forma llegaremos a la indeterminación infinito partido por infinito Una vez que tenemos estos dos tipos de indeterminaciones podremos aplicar la regla de Lobbyter Y por último abordamos la regla de Lobbyter Tenemos la indeterminación 0 por infinito, tenemos que el límite de x tendiendo hacia a de f de x es igual a 0 Y el límite de x tendiendo hacia a de g de x es igual a infinito Por tanto, el límite de x tendiendo hacia a de f de x por g de x será igual a 0 por infinito Operando de esta forma llegamos a la indeterminación 0 partido por 0 Y si además operamos de esta forma llegaremos a la indeterminación infinito partido por infinito Por tanto, una vez que tenemos estos dos tipos de indeterminaciones podremos aplicar la regla de Lobbyter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!